¿Estás escuchando? Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas al episodio final de los ciclos troyanos de Charla con Atenea. Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología. Nuestro capítulo de hoy se titula Odisea y lo que pasó con Ulises. Me ha doliado en el alma tenéis que ponerle Ulises de nombre porque al que me conoce sabe que me da mucha rabia que la gente utilice el nombre latino cuando la obra se llama Odisea y como tal su héroe es Odiseo, no Ulises. Pero bueno, todo sea porque vosotros os ubiqueis y no haya problemas de entendimiento. En el episodio de hoy vamos a poner fin ya, por fin, nunca mejor dicho, a los ciclos troyanos comentando tanto la Odisea como la Telegonía, que son las dos obras finales. Así que tenemos un poquito de trabajo por delante. Al igual que con la Ilíada voy a ir resumiendo la obra lo más que pueda para que no se os haga mucha bola, pero a la vez voy a contar un poquito más de algunos pasajes. Si alguien quiere que cuente más sobre algo en concreto podéis dejármelo en comentarios en el vídeo de YouTube y lo tendré en cuenta para daros las explicaciones en un futuro vídeo. Que además, además, espero que sigáis conectados para la semana que viene porque se viene capitulazo especial de Aquiles y Patroclo, contestando a todas vuestras preguntas y explicando la historia de estos dos héroes desde el principio. Pero, por ahora, vamos con qué le pasó al padre de Telemaco, el esposo de Penélope y el rey de Ítaca. En la Odisea volvemos a tratar con nuestro colega el Exámetro de Actílico y es un poema épico que consta de 24 cantos. Voy a ir resumiendolos, como os comentaba antes, pero en esta ocasión no iré diciendo de qué canto se trata porque hay algunos que cuentan realmente tan poco que no creo que merezca la pena. Así que vamos allá con el resumen de la Odisea. Esta obra comienza, al igual que la Ilíada, con la invocación de la musa de la epopeya para que le inspire al poeta o a la Edo a que cante la historia de Odiseo. Los dioses se vuelven a reunir otra vez en una asamblea para acordar el retorno de Odiseo a su tierra natal, Ítaca, porque ya como que se estaban pasando un poquillo con eso de mandarlo de una punta a otra por despecho. Mientras tanto, y para ir aligerando las cosas, Atenea va a hablar con Telemaco, el hijo de Odiseo, para que vaya a Pilos y a Esparta a informarse sobre el paradero de su padre y poder más o menos saber dónde está. Telemaco, que ya tiene casi 20 años y ha dejado la niñez atrás, va a hablar con el pueblo para comunicarles que más pronto que tarde partirá para intentar averiguar qué le ha ocurrido al legítimo rey. Esto ocasiona que los pretendientes de Penélope se enfrenten a Telemaco porque siguen sin darle una respuesta. Hay que recordar que estos pretendientes son reyes y príncipes de toda Grecia, una ave escarroñera, que fueron a pedir la mano de Penélope cuando vieron que la guerra de Troya se estaba alargando y que Odiseo posiblemente no iba a volver. Estos pretendientes también se pasaban los días bebiendo, jugando y en banquetes, aprovechándose y gastando todos los recursos de palacio mientras esperaban una respuesta. ¿Qué pensaréis? ¿Y por qué no los echaban? Esto es una cosa muy simple. Los griegos tenían unas leyes morales muy fuertes y una de ellas era que todo el que pidiera el ojo tenía que dárselo, fuera esa persona quien fuera y fueras tú quien fuera, y aparte del alojamiento tenías que proveerlo de todo lo que esa persona quisiera mientras tú pudieras proporcionárselo dentro de la medida de lo posible. Y no, la gente no se solía aprovechar de esto porque tenían, como he dicho, una moral muy fuerte, y no era de su estilo eso de ir pidiendo alojamientos gratis por ahí porque sí. Estos lo único que hacía era más fuerte aún que el colectivo en general odiase a estos pretendientes, era la intención del poeta que cantaba la historia, que no te calles en bien. Finalmente, Telemaco consigue salir del palacio y junto con Atenea embarca y va directo a Pilos. Allí lo acoge el rey Néstor, que si os suena el nombre es porque era uno de los reyes griegos que luchó en Troya. El pobre empieza a rememorar la guerra y lo que pasó junto a Odiseo y hasta se emociona. Pero le dice al chico que su padre no está allí, pero que vaya a Esparta, que seguro que tienen más noticias. Y Telemaco hace lo propio, va a Esparta. Efectivamente, Menelao le dice que sí, que en Egipto supo de Odiseo cuando Proteo le contó que la ninfa Calipso lo tenía retenido a pesar de que a él no quería seguir allí. Supuestamente retenido, ya entenderéis por qué lo digo. Aquí nos enteramos de que en Ítaca los pretendientes no paran de acosar a Penélope, lo que hace por fin a los dioses recapacitar y Zeus manda a Hermes a la isla de Calipso. El dios mensajero le expresa a la ninfa el deseo que tiene Zeus de que deje de ir a Odiseo de una maldita vez. Pero Calipso sigue sin estar muy de acuerdo. Aún así, Odiseo se fabrica una balsa y se va desde allí con tal mala suerte que naufraga y llega a Esqueria, donde es encontrado por la princesa Nausica. La chica lo lleva ante su padre, Alcino, rey de los feacios, y Odiseo comienza entonces, estando ya en el canto 7 de la obra, a contarles todas sus aventuras, empezando por los 7 años que pasó con Calipso. ¡Siete años! Porque sí, ella le retenía, pero es que él había estado con ella de forma íntima durante todo ese tiempo, no parecía tampoco tener muchas ganas de irse. Durante el canto 8 vemos como una Edo comienza a cantar diferentes historias, como la de la infidelidad de Afrodita con Ares, y luego empieza a contar la guerra de Troya, convertida ya en leyenda. Los feacios no sabían que Odiseo era un rey y que había participado en ella, básicamente porque él no lo dice. Pero el griego no puede evitar emocionarse cuando escucha el relato de la guerra y comienza a llorar de tristeza. Alcino le pregunta de nuevo quién es y por qué se emociona tanto, lo que hace que Odiseo termine por revelar su identidad y le empiece a contar qué pasó desde que salió de Troya hasta encontrarse con Calipso. Aquí empiezan los pasajes que casi todos conocéis sobre la Odisea, las aventuras por mar de Odiseo. Su primera aventura fue la de Ismaru. Esta ciudad pertenecía a los Zícones, un pueblo de Tracia a los que los hombres de Odiseo mataron para quedarse con sus riquezas y sus mujeres. Precisamente por esta avaricia se quisieron quedar más tiempo del debido en estas tierras, disfrutando de los botines. Lógicamente, los demás pueblos cercanos no se quedaron quietos y llegaron refuerzos para echar a los griegos, lo que ocasionó numerosas bajas entre los hombres de Odiseo. Después de esto llegaron a la isla de los Lotófagos, un pueblo un tanto peculiar de que estoy hablando en las charlas sobre mitología de las plantas, así que atentos a mis redes sociales si queréis saber más sobre ello. Siguiente parada, la isla de los Cíclopes. Aquí es donde tiene lugar la aventura con Polifemo, hijo de Poseidón, un cíclope del que escapan quemándole el ojo para dejarlo ciego y que no pudiese verlo, aunque esto no impidió que se comiese a varios de sus compañeros. Esto cabrea bastante a Poseidón, así que intenta por todos los medios que Odiseo no llegue a su tierra. Pero el dios del viento, Eolo, se apiada del rey y le entrega una bolsa de piel que contenía todos los vientos del oeste, algo que le sería muy útil en el futuro. Estaban ya a puntico de llegar a Ítaca, en plan que ya estaban viendo las montañas, cuando los compañeros de Odiseo decidieron que era una idea maravillosa abrir la bolsa para que salieran los vientos, no, para ver qué había dentro porque ellos no sabían lo que había dentro. Pues imagina, todos los vientos salieron de ahí y desencadenó una enorme tormenta que les hizo navegar de nuevo durante seis días y perder la esperanza totalmente de llegar a casa. Llegaron entonces a la isla de los Lestrigones, unos gigantes que comían carne humana, cruda y que por poco se cargan a todos los compañeros que quedaban vivos. Huyeron de allí los que pudieron hasta dar con la isla de Circe, la hechicera. De ella tenéis un vídeo explicativo en TikTok también, por lo que no me voy a entretener demasiado. Simplemente comentaros que allí estuvo durante un año entero porque Circe se enamoró de él, pero Odiseo no le correspondía, así que finalmente le dejó marchar y le dijo que, si quería volver a casa, tendría que bajar al inframundo para ver al adivino Tiresias, muerto en combate. Es en el canto 11 en el que defiende a Lades, donde habla efectivamente con Tiresias, pero también se encuentra con su madre e incluso con Aquiles. Tiresias le dice que tiene bastante jodido el volver a casa, pero que si quiere, que siga intentándolo, que la esperanza es lo último que se pierde. Y como a cabezón nadie le gana, Odiseo siguió su camino. Llegaron entonces al hogar de las sirenas. Circe ya les había dicho que para poder pasar de estas criaturas debían taparse los oídos con cera porque de escuchar su canto caerían en una locura y morirían. A pesar de ello, Odiseo quería escucharla, así que hizo que sus compañeros lo ataran al mástil del barco con fuerza mientras pasaban, por lo que Odiseo es el único hombre en la tierra que pudo escuchar su canto y salir vivo de allí. Si queréis saber más sobre las sirenas, que no eran medio mujeres, medio peces, tenéis toda la información en TikTok, que parece que no paro de hacer spam. Pero es que si me dedico a explicaros una por una todas estas historias no terminamos en la vida los ciclos troyanos. ¿Qué pasa después de las sirenas? Pues que llegan al hogar de Carbidis y Escila, dos monstruos marinos que por poco los matan también a todos. Consiguen después de mucho esfuerzo llegar a Trinacria, lo que era antes Sicilia, la isla del dios Helios. Aquí se les había advertido que no podían tocar las vacas del dios, pero los compañeros, que no han demostrado ser muy listos y que al parecer tampoco estaban muy bien del oído, sacrificaron varias vacas, lo que provocó la ira de Helios. Al volver al mar para intentar escapar, Zeus, al que también le estaba tocando ya las narices porque no hacían más que burlarse de los dioses, le echó un rayo sobre el barco que terminó por hundirlo. Solo sobrevivió Odiseo y fue en ese momento en el que náufragó hasta la isla de Calipso. Recordad que esto es un relato que él le está contando a los feacios y este es el punto en el que termina de contarlo allá por el canto XIII. Alcino, el rey de los feacios, conmovido por todos los males que ha pasado este supuesto héroe, prepara todo para que pueda llegar por fin a Ítaca y así es como regresa Odiseo. Atenea vuelve a acompañarle y lo disfraza de mendigo para que nadie lo reconozca porque los pretendientes siguen allí y son muchos. La diosa le recomienda que primero revele su identidad a Eumeo, el porquero de la familia, que es el que le ayudará a urdir un plan contra los pretendientes. Entre tanto, Telemaco regresa a Ítaca porque Atenea se lo aconseja, sabedora de que Odiseo ya está por allí con Eumeo. También le dice que es mejor que viaje de noche, ya que los pretendientes pretenden matarle, valga la redundancia. Ella es también la que evita que esto ocurra, sorteando con el chico la trampa y lo lleva hasta donde está su padre. Eumeo no le dice quién es el mendigo que está en su casa y en lugar de eso, y para dejar la intimidad, se va al palacio para avisar a Penélope de que su hijo ha regresado. Es ahí cuando ocurre el reencuentro más esperado por todos de padre e hijo. Ambos terminan de urdir el plan de venganza ayudados también por Zeus y por Atenea. Odiseo, al día siguiente, va como mendigo al palacio para pedir asilo y ellos lo humillan, los pretendientes. Como he dicho antes, esto era para que a los griegos le estuvieran aún más tirrias, porque eso era bastante malo, el hacer lo que... el humillar a alguien que venía a pedirte asilo. Al llegar al palacio, el único que lo reconoce es Argos, su perro, que había esperado pacientemente a su amo hasta que él llegó. Es a sus pies y por viejo donde el canino finalmente fallece. Que es muy triste, porque es que siempre pagan ellos al pato, es que no entiendo. Volviendo al palacio, Odiseo se encuentra con Penélope como mendigo y mantienen una larga conversación con ella, donde ve que su mujer le ha sido fiel y que todos esos son unos buitres. Al volver de nuevo a la sala del banquete, la criada Euriclea, que había amamantado a Odiseo, lo reconoce por una cicatriz que tiene en su pierna mientras le lava los pies. La mujer se abraza a él con intención de llorar, pero Odiseo le pide silencio para no ser descubierto y ella obedece. Al día siguiente, Odiseo pide una señal y Zeus lanza un rayo en un cielo completamente azul. Así que los sirvientes comienzan a pensar que eso quiere decir que ya se ha decidido cuál será el pretendiente ganador. Sin embargo, un profeta amigo de Telemaco les dice a estos pretendientes que pronto las paredes del palacio se mancharán con su sangre. Unos cuantos lo toman en serio y huyen de espavorío, pero la mayoría lo tratan de idiota y lo dejan de lado sin darle importancia. En el canto 21 es donde ocurre el certamen del arco. Penélope coge el arco que Odiseo había dejado cuando se fue a Troya y les dice a los pretendientes que se casará con el que consiga hacer atravesar una flecha por los ojos de 12 hachas alineadas, algo casi imposible. Si sois adeptos al cine, esto igual os suena, ya que una productora importante utiliza esta escena como símbolo de su marca. El caso es que los pretendientes lo intentan, pero ninguno lo consigue. El mendigo pide participar en la prueba. Los pretendientes se niegan, pero como Telemaco insiste, al final le dejan. Con una facilidad increíble, Odiseo consigue que la flecha pase por todos los ojos y ante el asombro de los pretendientes se deshace de su disfraz y aquí sí que es cuando se viene la sangre. Tal y como había dicho el adivino, aquí hay un capítulo muy sangriento en el que Odiseo atraviesa con flechas y diferentes armas y junto a Telemaco a todos los pretendientes sin dejar uno vivo. Después, todas las esclavas que habían ayudado a los pretendientes son colgadas del cuello en el patio y otro de los sirvientes es cortado en pedazos para dárselo de comer a los leones. Todo esto lo describen bastante en detalle. Euriclea es mandada a purificar el patio y aprovecha para avisar a todas las esclavas que sí que fueron fieles a Odiseo que abrazan a su amo, momento en el que el rey aprovecha para pedirle que todos se pongan sus mejores galas que van a hacer una fiesta. Es el momento del reencuentro con Penélope, que es bastante gracioso porque como han pasado 20 años no reconoce a su marido. Es más, él tiene que describirle el lecho conyugal, recordándole cómo fue él mismo el que lo talló a partir de un olivo que atravesaba esa parte del palacio. Solo así Penélope se termina por convencer y lo abraza mientras éste le cuenta todo lo que ha pasado. También aprovecha para decirle que por desgracia va a tener que partir de nuevo. Que aquí soy yo Penélope y lo mando a tomar viento porque vamos. El caso es que Odiseo se va a ver a su padre que vive ya viejo retirado en una casilla ahí con su huerto y sus cosillas. Pero como buen drama griego esto no podía quedar en un final feliz así como así porque no había ya suficiente, ¿sabes? Los familiares de los pretendientes muertos claman venganza. Odiseo, su padre y su hijo aceptan el reto y vuelven otra vez a luchar hasta que la ERTE mata de un lanzazo al padre de uno de los pretendientes. Y es aquí donde ya tenía interviene, se pone en plan seria y le dice que o llegan a un acuerdo o van a terminar todos en el ADE. Hacen un pacto y todos están felices y contentos. Terminan la odisea con un poquito de dignidad. Terminamos pues y ya de verdad los ciclos troyanos con la telegonía. Esta obra es bastante menos enrevesada así que no vamos a tardar mucho en finiquitarla. Comienza contándonos lo que ocurre después de la matanza de los pretendientes. Se entierran los cuerpos y Odiseo hace sacrificio en una cueva. Pero no una cueva cualquiera, una cueva consagrada a un grupo de ninfas. Es allí donde decide que es el mejor lugar para esconder el tesoro que consiguió en Troya. Y es entonces cuando viaja de nuevo, esta vez a Élide para ver a Políxeno, el rey del lugar que le da como un cuenco decorado o muy bonito. De nuevo en Ítaca comunica que tiene que viajar pues Tiresias, el adivino muerto que vio en el ADE, le había dicho que tenía que hacer sacrificio allí. Pues aquí donde nuestro genial colega decide casarse con la reina del lugar, Calídice. Y encima tiene un hijo con ella, Polipetes. Se queda más tiempo, entre otras cosas también, porque se origina una guerra entre este pueblo y los brigos, unos vecinos que por orden del dios Ares lucha contra ellos. Atenea, entonces, decide tener un enfrentamiento con su medio hermano Ares por este motivo. Y no cesan hasta que Apolo llega para separarles. Vamos, como los niños chicos. Es en esa guerra donde la reina Calídice muere. Y Odiseo vuelve a Ítaca llevándose al niño que, por gracia divina, es el heredero del trono. Que digo por gracia divina porque no lo entiendo. Si Telemaco es el mayor, no comprendo cómo Polipetes merece el trono más que él. El caso es que en Eea, la isla de Circe, Circe tuvo también un hijo de Odiseo. Y Atenea le aconseja a Circe que revele al niño el nombre de su padre. No solo hace eso, sino que le da una lanza que tiene como punta el aguijón de una raya venenosa para que se defienda en el viaje porque el niño quería ver a su padre. El chaval se pierde, tiene que piratear y cuando por fin llega a Ítaca no sabe dónde está y roba ganado de Odiseo. El rey le pilla y lucha contra él hasta que Telégono, que ese es el nombre del niño, lo mata. Después de herirle, no estaba muerto todavía lógicamente, ambos hablan un poco y se dan cuenta de que son padres e hijos. Y Telégono lamenta enormemente haberle matado como es evidente. Lleva el cadáver al palacio y allí es reconocido tanto por Telémaco como por Penélope como hijo de Odiseo. Todos juntos van hasta la isla de Circe, donde entierran a Odiseo y donde la hechicera los convierte a todos en inmortales. La obra termina de manera algo turbia. Las cosas como son, porque acaba con las bodas de Telégono con Penélope. Recordemos que Telégono es el hijo de Circe, se casa con Penélope, la esposa, ex esposa de Odiseo. Y Telémaco, el hijo de Penélope y Odiseo, se casa con Circe. Y lógicamente el polipe este se queda como rey de Ítaca. Así termina la telegonía. Que por eso se llama telegonía, entre otras cosas, porque es un poco el viaje de Telégono. Y hasta aquí la intervención de hoy, pequeñas lechucillas. Hoy ha sido un poquito más corto de lo normal porque, gracias a Dios, ya hemos terminado los ciclos troyanos. Bien, he de decir que es un poco perturbadora la historia de Odiseo. Yo he ido aprendiendo con vosotros en este viaje, ya que es la primera vez que hago una labor documental tan profunda de los ciclos troyanos. Y había algunos detalles que se escapaban a mi conocimiento. Como por ejemplo el final de la telegonía, que es que me parece un poco surrealista. A ver, a mí, el que se luche contra Cíclope y esas cosas surrealista no me parece, ¿sabes? Lo que me parece surrealista es que casen a Penélope, una mujer ya de cuarenta y pico largos años, con un chaval de 13 o 14, ¿sabes? En fin, espero que os hayáis divertido y recordad que podéis dejar en los comentarios de YouTube para la semana que viene, que os recuerdo que es el especial de Aquiles y de Patroclo, todas vuestras preguntas, comentarios o lo que queráis que digamos sobre Aquiles y Patroclo. Pasad un buen fin de semana y recordad, como dijo Aristóteles, no puedes desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Sed buena. Te esperamos todos los viernes en tu plataforma de podcast favorita. También puedes encontrarnos en redes sociales a través de los enlaces de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!